Un raro incidente, dijo Delta, de lo ocurrido, y es que este avión de pasajeros llegó a Charlotte en Carolina del Norte, Estados Unidos, se hizo un tren de aterrizaje delantero. El vuelo había salido de Atlanta más temprano esa mañana, y afortunadamente logró aterrizar sin mayores problemas, tras haberse declarado de emergencia con el control de tráfico aéreo. De hecho, no se reportaron heridos entre cerca de las 100 personas que iban a bordo. Aunque la aerolínea explica que esto es algo que no pasa a menudo, también señaló que las tripulaciones suelen entrenar excesivamente para manejar de manera segura a muchos escenarios. Nuestro foco ahora es cuidar a nuestros clientes de este vuelo, asegurarnos que recuperen sus maletas y llevarlos a sus vestidos finales de manera segura, dijo Delta. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, gracias a Dios no resultaron heridas ninguna de las personas que se encontraban a bordo de este vuelo, y el piloto pudo accionar de forma segura para llevarlos hasta tierra. Pasando a otras informaciones, el día de ayer ocurrió un hecho histórico, ya que la compañía Virgin Galactic realizó su primer vuelo comercial. Gracias.